Bueno, decirle que, como han dicho varios acá, que son proyectos que hace mucho tiempo se venían presentando en este recinto, en esta cámara, y jamás han sido tratados. Por aquellos que hoy parecen haberse olvidado que 12 años no pusieron en su agenda ni el IVA ni la quita del impuesto a las ganancias a los trabajadores. Entonces, decirle que las políticas que han aplicado todo este tiempo, estos 12 años que estuvieron, fueron asistencialistas de sometimiento y de conformismo, tal como lo plantea la parábola de la vaca y el maestro, mantuvieron viva la vaca para seguir sometiendo a la sociedad argentina. La idea de este proyecto tiene que ver con un cambio, un cambio profundo, importante en la sociedad argentina. Si bien es cierto, yo hice algunas observaciones que tienen que ver con la crítica positiva, como dijeron muchos, de que tengan en cuenta la situación en las provincias, donde la mayoría está sostenida con programas y con becas que son sistemas que ha establecido el gobierno provincial y municipal con la connivencia del gobierno nacional y que hoy son precarizados. Es por eso que solicito que en el artículo 4, donde hace referencia a los beneficios que da la provincia y o los municipios, se agregue la palabra de prestaciones similares u otros beneficios, que de esa manera se beneficiaría a toda esta masa de precarizados que ha dejado la década kirchnerista. Decirle que gracias a este proyecto se puso en cada uno de los debates de manifiesto qué es lo que vive cada provincia, los problemas que tenemos, la falta de conectividad, la desigualdad y la falta de equidad que tiene nuestro país. Muchos lo dijeron, en muchos casos no usan la tarjeta o la usan una sola vez al mes, en otros casos no tienen los servicios tecnológicos necesarios para utilizarla. Por lo tanto, sé que todas esas cosas están previstas y ha sido un compromiso de los compañeros de esta comisión tenerlos en cuenta para incorporarlo y para ir salvando gradualmente la inequidad de estos 12 años de sometimiento. Decirle también que nos va a beneficiar porque muchos de esos impuestos que antes pasaban y que el Estado no recibía con la utilización de la tarjeta va a poder mejorar nuestra economía formal. Esa economía que ha sido dejada de lado durante esta década porque, por supuesto, le favorecía sostener lugares como la salada. Y sin embargo, todos aquellos que dicen que defienden a los trabajadores, todos aquellos que ahora se tornan en maestros para indicar cuáles son las falencias o qué se podría agregar a este proyecto, no están sentados acá, haciendo una cruzada y defendiendo el IVA. Sin duda deben estar por ahí en un raíz televisivo que pasan de intratable a la mesa de Mirta Legrán y nunca hablaron de las bondades y de las posibilidades que podría brindarle este proyecto a los trabajadores. Se olvidan de ellos, se dicen peronistas, se dicen que son la renovación y sin embargo han ido derrocando una a una las banderas que tuvieron, que tiene el peronismo. La dignidad que da el trabajo lo hicieron pedazo durante estos 10 años. Bailaban con la música de Abel Pinto cada vez que Cristina Kirchner terminaba un acto político. Y ahora se les pianta un lagrimón cuando escuchan la marchita. ¿De qué estamos hablando acá? ¿De qué estamos hablando acá? Cuando no están en la mesa los verdaderos problemas que tienen los trabajadores. están planteando cosas que este presidente, sin ser peronista, sin cadena nacional, sin discursos rimbombantes, sin utilizar la marchita, piensan más en los que menos tienen que todos ustedes. Gracias, señora. Gracias, señora.